hola queridos míos todos os voy a confesar un pequeño secretillo que María se lo sabe verdad el secretillo por cierto bienvenida el pequeño secretillo es que no hay reunión en mi casa que se haga que no ponga un dip de cebolla y si ya me vais a decir que hay muchos dip de cebolla y también tenemos algunos en nuestro canal pero el que vamos a hacer hoy y os lo explicará mejor María es uno especial porque es especial de en casa contigo verdad sí que lo podemos utilizar tanto en carne como en pescado como en una tostada o en un sándwich quitamos la mantequilla que le ponemos le ponemos esta salsa que está impresionante patatitas fritas mojar uy qué rico que es irresistible irresistible pues nada a ver qué necesitamos son pocos elementos y sencillitos verdad pues los ingredientes son los siguientes una taza y tres cuartos equivalente a 400 mililitros de crema de leche o nata líquida tres cucharadas de zumo de limón fresco un sobre de sopa de cebolla nor o listón que equivale a 50 gramos bueno pues vamos a empezar con el primer paso vamos a coger la nata y el zumo de limón y mirad yo lo voy a poner simplemente por encima un poco esparcidito pero sin tocarlo y lo vamos a dejar reposar aproximadamente tres minutos tres minutos y medio pues nada mirad han pasado ya los tres minutos vamos a mezclar el limón con la nata veis que ya ha empezado a espesar mira qué consistencia ya va cogiendo pues ahora ya una vez que está bien mezclado vamos a ponerle la sopita de cebolla y bien integrada tenemos la sopita de cebolla ya bien envuelta aquí y ya sólo nos queda llevarlo a la nevera veréis que está un poquito líquida pero en cuanto la metamos al frío de la nevera que la tendremos aproximadamente dos horas va a espesar un poquito más así que nos vamos a la nevera así nos vamos hasta ahora mirad lo que traigo bueno 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 mira silvia ha reposado dos horitas en la nevera y mira has visto como ha cogido ya más consistencia la cebolla se ha humedecido ya se nota un poquito más ya se nota sí señor pues ya tenemos la salsita preparada para comerla que pinta tiene como huele ya pues ya sólo nos queda mirar tenemos aquí unas patatitas light y el cacito y todo el momento preparado ya sólo nos queda probar la silvia porque esto es irresistible soy de salado no lo puedo evitar estas cosas esto me pierde mar y me pierde y a mí también verdad hombre lo bueno sí para nada pues ahora pues nada vamos a probar probarlas un poquito un poquito eso eso sólo con el olor ya patatitas fritas mi debilidad mi pecado que pecado más no espectacular perdonad es que están tan ricas no os lo podéis ni imaginar que no falte en vuestras mesas cuando tenéis reuniones cenas o comias esto para picar al principio y mojar con ese tip de en casa contigo de cebolla de cebolla muchas gracias mari a vosotros qué regalo tan bonito nos ha hecho y tan sabroso verdad queridos amigos los queremos muchísimo esperemos que sigáis con nosotros muchos muchos años muchos siglos y muchos milenios besos para todos y gracias de nuevo los queremos